Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Estoy en la página de internet que me dijiste, estos vestidos están hermosos Sí, no, no me ha preguntado todavía, pero creo que lo hará pronto Ah, temprano me mandó un mensaje diciendo que tiene algo importante que decirme Oh, ya llegó, me tengo que ir, luego te llamo, adiós mami, te llamo ¡Ashley! ¡Je suis là! ¡Por fin! ¿Qué te tomó tanto a llegar a casa? ¿Qué es eso tan importante que me tienes que decir? ¡Ashley! ¡Si te plé! ¡Así, tú! Yo vine del doctor Yo me sentí muy malo recién Y yo le agradecería que no había algo en mí ¡Oh, my gatos! ¿Por qué no me dijiste que no te sentías bien? ¿Está todo bien, amor? El doctor me ha dicho que no tenía mucho tiempo para vivir ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Se supone que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos! ¡TODOS! ¡Je suis desolé, Ashley! ¡Se n'est pas ma faute que j'ai una maladie extrememman rare! ¡Ué! ¡Ué! Ay, ay, ay. Pues entonces tendremos que hacer lo mejor de estos cinco días que nos quedan juntos. Y sé cómo podemos empezar. C'est una otra cosa que yo voulais te dire. Hoy, hoy, encontré una mujer tan bella, un mannequin suédo, que está en la ciudad para una sesión de biquínis. Yo quería estar con ella los últimos días. ¿Estás hablando en serio, Chase? ¿Prefieres a una supermodel que conoces, o sea, como por una hora, sobre la chica con la que has estado como así por cinco años? Exactamente. J'étais avec toi depuis si longtemps. Je voulais rester avec elle pour la rencontrer. Corazón, necesitas quedarte conmigo para que te cuide. Debes poner un anillo en este dedo y pasar los últimos días de tu vida con tu esposa bella. C'est una buena idea. ¿Qué? De seguro es esta estúpida amante supermodelo tuya. Pues ahorita va a recibir un trancaso en esa carita de ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chase, ayúdame. Pon la emoji. ¡Pass, perdóname en delete! ¡Pass! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, I thought you were ready. I've been recording. ¿Por qué no me dijiste? I lost the freaking third line. The doctor thinks that I have no longer time to live. He told me... Did he stop it? I thought I heard you press the button. Dang it, I was out of the zone. I was in the zone. I was in the zone. Yeah, suppose that we'll go... Yeah. You can't let me... Alright, I looked right in the camera. Okay. Alright, figure it out. Boy. No, that wasn't part of it. Sobre la chica con la que has estado por cinco. C'est une bonne idée. Comme ça... Oh, dang it, I messed it up. C'est une bonne idée. Je devrait prendre la feu... Dang it! I'm trying to go too fast. I'm coming back. Keep going. Ha! Ha! And one more time. One more time. Keep going. Oh, yay! Ha! 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 This is a blooper Because the freaking thing won't work No, no, you're supposed to back out Oh, I asked you I'm just like, hi Go ahead Okay Oh, please Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas